Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales de orden 1 Para que sea lineal debe de cumplir con esta forma Que en este caso si cumple, tienes tú aquí funciones que dependen de la variable independiente Tienen la derivada grado 1 y la función grado 1 Entonces si es lineal esa que está arriba Vamos a ver el método de factor de integración Que lo que te dice es que dejes así, la ecuación diferencial Que este sea 1 Para que puedas llamar a este p de x y a este q de x ¿Qué tendría que hacer para que fuera 1 el coeficiente de la derivada? De esta que está aquí Ok Habría que dividir todo esto Hay que dividir ¿Entre qué divido? De un lado Y también del otro Para no afectar la ecuación Entonces va a quedar Este por este Eso por esto de aquí Y este por este Así quedaría ¿Y para qué hicimos eso? ¿Con qué fin? Porque esto de aquí va a ser 1 Este va a ser 1 ¿Y cuánto va a ser esto? Y esto Aquí es igual Puedo quitar este cuno de estos Ahora sí Esto que está aquí sería El p de x Y esto que está aquí Sería el q de x Y la solución Recuerden que ya está hecha Vean que ya está ahí la solución Esto que está ahí Es la solución Implícita Porque no está Dejada la y Pues va a ser general Porque Cuando haga la integral Va a aparecer la constante Ya está lista Ya está lista ahí Para que tú Estas información Nada más Ocupamos el nudo de x ¿Cómo sacó el nudo de x? Es 4 sobre x menos 1 El p de x Hay que sacar eso entonces Hay que sacar Esa mu de x Saco el 4 Y hay que sacar Y hay que integrar eso Que está ahí Hay que ver De qué forma Integro eso Alguna idea Siempre y cuando Esta u Es igual que esta Aquí este No es igual que este Vamos a ver Si podemos A completar ahí Si esto va a ser u Hay que ver Cuánto va a ser el de u Son dos derivadas Son dos términos Son dos derivadas Derivada de x Respecto a x Derivada de 1 Ahí tengo la derivada Pero yo quiero El de u Entonces vean Entonces vean Y cuando la u Vale x menos 1 El de u vale de x O sea es un caso O sea es un caso En el que directamente El de x Es el de u O sea no ocupe A completar nada Porque sale directo Cuando la u es x menos 1 El de u es el de x No se ocupó A completar nada Entonces va a ser directo Este va a ser el logaritmo natural De u ¿Cuánto vale u? Más la c Pero la c Dijimos que No queríamos Un infinito de mu ¿No? Así Pero no ocupamos Un infinito de mu Con una que tengamos Nada más que funcione Por eso vamos a omitir la c Que sea cero Ahí está el mu De x Si se puede simplificar Se hace ¿Se puede simplificar? ¿Usted dice? Si Aquí quita primero Este 4 ¿No? Pasa como potencia Y ahora si Ya pueden quitar Esta e Con logaritmo Va a quedar X menos 1 A la 4 Eso va a ser El mu de x Este ¿Para qué lo quería? ¿Para qué sirve eso? Para meterlo En la fórmula Esta Hay que meterlo En la fórmula Esta Esto va a ser X menos 1 A la 4 Y aquí también Y el q de x ¿Dónde sacaría este? Si Este ya lo tienes Cuando haces 1 Este Ya tienes el p de x Y el q de x X menos 2 O ahí están entonces x menos 1 a la 4 por y es igual a la integral se puede simplificar ahí o no este se va a ir con 3 de arriba se va a quedar x menos 1 por x más 1 por la x de x hay que hacer esa integral alguna idea para hacerla podría desarrollar esto de aquí vean que es un son dos binomios conjugados que se multiplican eso que es igual aquí diferencia de cuadrados y puedo desarrollarlo es decir este por este menos 1 por 1 1 por e a la x e a la x para que me queden dos términos pues si tengo dos términos van a ser dos integrales la primera va a ser integral de x e a la x integral de x cuadrada de la x por de x menos la integral de la x de x tengo dos integrales como resolvería esta como se resuelve esta va a ser por partes va a ser por partes entonces si recuerdan por partes tengo que armar esto integral de u de b es igual a u por b menos integral de b de u y tienen que escoger bien la u que no va a tender a crecer esta la idea es que no crezca que esta se disminuya cual sería la u cual sería la u cual era la palabra que usaban yo tengo algebraicas que es la x cuadrada y tengo exponenciales primero está la algebraica entonces te recomiendan que agarres como u la x cuadrada entonces si si esto va a ser la u todo lo demás sería esto de b entonces ya tenemos la u que va aquí faltaría b como saco esta b aquí tengo el diferencial de b recuerden que es un punto de la b es un punto no este si quiero todo lo demás lo integro y así sumo todos los demás puntos yo tengo b pues integro de un lado y para no afectar del otro dijimos que la integral del diferencial pues es toda toda la función b integral de la x que es la x más c pero ocupamos nada más la última c la última integral que hagamos que va a ser esta ya tengo u y tengo b ya tengo estas dos ya tengo b me falta el de u como saco el de u tengo la u nada más la derivo respecto a x que es igual despejo para tener el de u porque yo nada más quiero el de u no quiero la derivada quiero el de u ahí está ya tengo todo dice que la integral de u de b esto de aquí es igual a esto u por b estoy integrando a esto dice que es u por b menos la integral de b de u pues se fijan esta integral es más pequeña que esta porque es más pequeña si por la potencia se está reduciendo eso es buena señal que esta se vaya haciendo más pequeña así voy a tener que hacer ahora esta integral y esta como la hago también por partes y es lo mismo va a ser por partes otra vez esto que está aquí va a ser la integral va a ser u por b menos la integral de b de u que va a ser u en esta de ahí esto me haría como u este o este la e ahí tengo la u y todo lo demás pues va a ser de b recuerden que esta es la integral de u de b dije que esto va a ser u pues todo lo que me sobra va a ser esto ya tengo la u como obtengo esta b integro de un lado y del otro ahí está luego me faltaría el de u como lo obtengo y le varía la u aquí es igual a la derivada de x respecto a x y despejo el diferencial ahí tengo todo otra vez entonces eso que está ahí va a ser u por b menos la integral de b por de u y de u que es de x este 2 va aquí afuera ¿no? ponlo aquí afuera esto que es igual ahí estaría entonces este integral de aquí pues esto que está aquí es esto ¿ok? eso que está ahí cuenta que sacó el 2 y sería esto de aquí aquí no es diferente y esta integral pues es la primera integral que tenía acá con la y está es esta ¿no? estamos haciendo esto estamos haciendo esto y esto que está aquí pues es la primera integral o sea esto que está aquí y esto es lo que va aquí esto es lo que va ahí y falta nada más esta última integral que será el segundo término ¿cómo se integra este? ¿cómo se integra este? menos e a la x pero así más c porque es la última integral vamos reduciendo esto que es igual y como ya integré ahora sí ahora sí voy a despejar este ¿ok? recuerden que hasta que integren hagan el despeje no hagan antes vamos a despejar ese ¿y cómo se llamaría esa? solución explícita porque ya está despejada la y general ¿ok? y es igual ¿a qué? x cuadrada poner la x ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? A la constante. Esta es la solución. ¿Cuándo la constante vale cero? Aquí en uno se determina, ¿no? Bueno, casi, porque realmente tiende a infinito. Ahí sí. Cuando es uno, aquí queda cero abajo, pues. Queda indefinido. Pero como está la cuatro. Ya no queda indefinido. Queda infinito. Porque ambas están en el infinito. O sea, antes del uno están en el infinito. Y después sigue estando en el infinito. Cuando vale cero. Así quedaría. Cuando la c vale cero. Cuando la c vale uno. ¿Qué cree que pase? Cuando la c vale dos. Cuando vale tres. Cuando vale treinta. Trescientos. Sí. Sí. No sé cómo acá. Cuando pasa así como esto. y se va levantando parece luego cuando son negativas las es cuando vale menos uno algo que pasa cuando vale menos dos menos veinte menos doscientos creciendo algo así como que se va extendiendo pues cualquier solución de la diferencial hay que ver ahora si hay alguna de esas curvas si pasa por aquí si hay alguna que pase por aquí y cuando X sea cero Y valga tres ¿cuál creen que sea la positiva o la negativa? vean ahí las curvas ¿cuáles creen que sean las rojas o las azules? las azules ¿no? las quieren para arriba esperamos una constante positiva vamos a ver dice que la Y vale tres cuando la X vale cero entonces se va a ir este de aquí se va a ir este ¿cuánto es E a la cero? si va a ser menos uno a la cuatro está dentro de la potencia menos ¿cuánto valdría ser? igual a que se vale dos positivo entonces vean que cuando la X vale cero ¿cuánto vale Y? tres ok aquí golpea a la Y en tres aquí se ve ¿no? estarían todos ¿y cómo se llama esta? ¿solución qué? y se miraría así como la que está ahí en verde sube y luego quita una parábola ¿no? ¿hasta aquí alguna pregunta? si no hasta aquí llegaríamos ¿no? 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 ¿no?